Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a fallar Se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Biri biripi mamma Biddy bidi bambam, biddy bidi bambam Biddy bidi 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 bambam Biddy bidi 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 bambam Hey, yeah Hey, hey Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Biddy bambam, biddy bambam Biddy bambam, biddy bambam Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo pasar Biddy bambam, biddy bambam Biddy bambam, biddy bambam Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar Biddy bambam, biddy bambam Así, así Biddy bambam, biddy bambam 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 Gracias.